Y entonces, bueno, ojalá y te voy a pasar el video para que... Oye, pero Isela Vega era muy amiga y dicen que quedó afectada porque se murió Juan Gabriel, entonces ahí podría haber una conversación tan amigos, Juan Gabriel e Isela Vega. Pues en este momento va a haber una conversación, por favor, música de Juan Gabriel, van a platicar Juan Gabriel e Isela Vega, sí, se van a reencontrar vía, no vía microondas, no vía satélite, no vía FaceTime, vía Ouija. ¡Y vamos! ¡Qué susto me sacaste, idiota, con tus empezaditas así de la música! Tus canciones siempre empiezan así, me sacan un... me sacan cada... no te digo. Hola, doña Isela, me da mucho gusto estar en comunicación con usted porque dejé hecho un desmadre mi test también. Sí, sí, señor. Pero de veras, hijo, un día casi nos echamos un palo tú y yo. ¿Recuerdas que había vez que sacamos un churrito ahí en mi casa en Acapulco? Mire, señora Isela Vega, yo nunca quise tener coito con usted porque yo no veía posibilidades de que embarazase usted este, porque ya ve que yo donde ponía el ojo ponía el hijo, pero cuando lo conocí a usted ya tenía más de 60 años y dije ya para qué me la he hecho, esta no se va a embarazar. No, mijito, no, mijito, yo estaba, yo todavía estaba potable. No, mire, mire señora Isela Vega, usted siempre ha estado potable, pero la verdad es que a mí me gustaban las que trabajaban en el servicio doméstico porque me recordaban a que mi mamá intentó vender, pero esa es otra cosa. Oye, ¿y cómo en cuánto te intentó vender la vieja? Lo peor es que me enteré que me intentó vender por dos estampitas de capulina, fíjese nada más. ¿Por qué? Porque a mí, porque a mí por, por este, por Arturito me daban 50 pesos. ¿Y los aceptó? No, no, dije no, ya, ya que se quede, ya. Oye, pero yo quiero pedirle un favor, mire, van a salir todavía 37 hijos más que tuve. Ya sé. Entonces yo quiero que usted, como mi, mi, mi representante en la tierra, me haga el favor de ir repartiéndole pues una canción a cada quien a ver si logró. Pues así que, lavar mis culpas, doña Isela. Pero, ¿tus canciones de las buenas o las de nananana? Hay una hija muy fea que dejé en Chile, a esa le voy a dejar la canción de Tijuana. Luego tengo otra hija muy gacha que tuve en El Salvador, a esa le dejo la de Chespirito. ¿Se acuerda de la de Chespirito que compuse tan bonita? ¿Cómo iba? La traté de olvidar, ¿sí? Chespirito, Chespirito, te queremos, Chespirito. Chespirito, Chespirito, te queremos, Chespirito, chin chunchan, torta de jamón, Chespirito, Chespirito. Ah, 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 se me chispó, teo, Chespirito, Chespirito, pi, 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 ¿qué tal me quedó de bonita? Me quedó muy bonita, hijo. Pero asunto, doña Isela, nada más quiero decir. O sea, me duele, ¿sabes qué? La empiezas a cantar y me acuerdo cuando, cuando Alberto Vázquez y yo estábamos en la cama y fumaba cuando clavábamos y me quemaba los pezones. ¡Ay, sí! Eso me provoca tu canción de Chespirito. Mire, doña Isela, usted también. Y luego el otro Jorge Luque. Ay, tan guapo. ¿Está tan guapo, pero tan baboso, de veras? Doña Isela, cálmese, por favor. Hasta la belleza cansa, mija. Doña Isela, doña Isela. Y que hay, mira. Cálmese, por favor. Dotado. ¿Ah, sí? Me parecía que tenía tres patas del desgraciado. Doña Isela, déjeme decir una cosa, usted también fuma. Pero gruto. No se haga güey, usted también fuma, doña Isela. Pero yo nada más quería decirle que como mi amiga, y usted fuma en la cabina como Marta de baile. No, ni madre. Oiga, dígame algo, doña Isela. Nada más me promete aquí solemnemente, por eso bajé del cielo a hablar con usted, porque estoy en una fiesta padrísima allá arriba. Ah, sí. Esto es Neto Alonso, están, bueno, están muchas comadres allá arriba, con las que estamos, muchas del, mucho chichivo de Noa, Noa que se murió en los ochenta, los tengo allá, estamos muy felices. Oye, pero, pero, eso suena como al infierno, puros cuates. No, está muy bonito. Y estamos esperando ya a la señora María Victoria. Ah. En cualquier momento. La señora no. Que en cualquier momento se deja ir ya con Lorasí para poner el control. Esa nos va a enterrar a todos del mismo modo que tú nos la enterraste a todos, desgraciado. Yo se la enterré a todas. Por eso. Pero bueno, le quiero decir una cosa, nada más a él le encargo mi herencia, porque ya van a, ya montaron amor eterno y estoy en contra de que haya montado esa porquería. Porque la verdad es que mi, mi música merecía un mejor musical, perdóneme que se lo diga, una mejor obra musical. Y no que acabara cantando mis canciones Pablo Montero. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi Gloria, ahora no me merecía yo eso, la verdad. Te voy a decir una cosa, muchacho. Dígame, porque para mí siempre vas a ser el muchachito así, así como. Sí, madrinita. Así era, pues así como. Le la charola. Como torcidón, ¿no? Pues mire, 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 joto, joto, pero bien heterosexual, tígese. La verdad, sí, no me ofenda porque usted, mire, usted también, yo creo que le entró la tortilla. No, y una vez tuvieron un encuentro, porque te acuerdas que hacía mucho frío y se durmieron en la misma cama y Juan Gabriel se volteó. Eso dijo Isela Vega. Así es. Me volteé, a ver si me la dejaba ir doña Isela, pero. ¿Y qué crees que pasó? Ya me voy, ya me voy. Música de salida, por favor, para de tu bebé. Música de salida, por favor, para de tu bebé. Regresamos a disparar, Margot dispara a través de MBC Radio, me llévala.